Centro de Recalificación de Cilindros de GNV, Nandito Motors. Comunica a la población en general que estamos trabajando en reposición de equipos de GNV, recalificación de cilindros y conversión a GNV. 100% gratis, 100% gratis, mediante la gobernación del Departamento de Tarija. Trabajamos con los mantenimientos y recalificaciones de cilindros de GNV gratuitas, mediante el Ministerio de Hidrocarburos. Para mayores informes, comunícate al WhatsApp 73 45 40 30 y al 72 96 44 52 o al fijo 665 22 83. Ubíquenos en Casetera Tomatitas, kilómetro 3, ingresando al Barrio Libertad o en nuestro Centro de Recalificación de Cilindros, ubicado en Final Avenida La Paz, pasando una cuadra del Campo Ferial, del Barrio El Constructor. Visítenos y compruebe la calidad de nuestros servicios. Nandito Motors, una empresa legalmente autorizada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. ¡Nandito Motors!